Ahí lo movió el chamaco ¡Vaya el segundo! ¡Lo está moviendo! Y en el futuro el hombre de la cabellera, la grande ¡Vaya más el tuchecito, dale! ¡Una pelota! Un desperdicio, un pichado alto Dos de trajes y una bola Un vendedor peligroso aquí De poder Bien, el pichado ¡Vaya los dos! Dos bolas, dos de trajes Saludos para mi amigo Yeyo, maros líderes de aquí Dos y dos ¡Y el tercero lo tiene de adentro! ¡Chulísimo! ¡Gracias! ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Vaya los dos! ¡Mamita! Buena la primera 1 y 1 El chamaco va creciendo Viene de menos a más 1 y 1 Un juego muy cerrado En cualquier momento da la voltereta Se escapa la bola 2 bolas 2 bolas 2 bolas 2 bolas Como que le tiene respetillo al chamaco Ahora Pedro Ya cálmate, déjalo ¡Vamos, vamos Pedrito!